Y estamos siguiendo lo que está sucediendo en Astilleros Río Santiago, en la ciudad de Ensenada. Tenemos un video chicos, ahí va el video al aire. Bien, ahí teníamos para poner en contexto, hay un reclamo, el presidente tuvo unas palabras muy duras, salieron al cruce, le salió el secretario general de Atensenada, Pancho Vanegas. Y ahora vamos a hablar con Pablo Florencio, secretario de prensa de Pancho Vanegas. Muy buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Contanos un poquito, a ver, ¿qué está pasando ahí? Escuchamos que hay mucha movida. Sí, sí, y eso que está ahí bastante al lado. El tema, más o menos, sí, en este momento, como es una administrativa, está con algunos de los presidentes. Bueno, la gente, como ya está, está de estar acá en Chile, de tantos víctimas, de tantas cosas que vamos a hacer, y eso ya no es nada. Está presente acá en la parte de la dirección, adentro de la dirección. Bueno, agitando, agitando así, porque creo que ya no, 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 mentira, no mentira. Podría ser todo, digamos. Y, a ver, esas respuestas claras que quieren ustedes, ¿quién se las tiene que dar? Es un poquito, pues es una decisión política de la dirección de la dirección, es una decisión política que le nega a la dirección de la dirección. Sí, 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 eso que vos decís es siempre así. La decisión es política y después se ve cómo se soluciona la parte económica, pero eso que decís es real. Respuesta de María Eugenia Vidanda, hasta ahora, nada. No, mira, nosotros los de los gremios, las funciones educativas, siempre se trabajan, se hacen un trabajo, por ejemplo, porque es invisible, en realidad, lo decimos para lo que está en la sociedad, que bueno, cuando solamente vamos, ya vamos a la vuelta, queremos tener reuniones, queremos que estamos en la situación, porque nosotros tienen, por ejemplo, una opinión errónea de lo que se las hicieron. A ver, nosotros, los partidistas dependen de esto, dependen del trabajo, dependen de que eso se va a alimentar, que se estén a un punto y a un pecho, o nosotros tenemos la parte de la mecánica más grande de Latinoamérica, entonces tenemos que aprovechar eso. Y bueno, con todas estas cosas que se dicen, que la gente lo escuchó, lo analiza y hoy está acá. Pablo, y a ver, ¿en qué contexto crees que lo dijo? ¿Con las intenciones reales? O a ver, ¿por qué crees que dijo eso el presidente? Sí, yo creo que la parte de que lo hicieron es una parte privada. Hoy nosotros sabemos que como un conflicto de un salario que lo hicieron, entonces como un salario competente para ellos. A ver, te escucho muy cortado, pero ustedes cuando dicen vamos a resistir para que no lo privaticen ni lo cierren, ¿realmente ven que van por ese lado? Mira, el fantasma ese siempre estuvo durante muchos años, yo creo que en la empresa siempre estuvo ese fantasma, pero bueno, hoy sabemos que la política de este gobierno es política privada, no privada, entonces siempre tenemos que estar atento a este reclamo, entonces siempre tenemos que adelantar, siempre está eso. Claro, a ver, y estas medidas que están llevando a cabo en la institución, ¿cuál es el final o el objetivo o hasta cuándo la van a seguir tomando? No, acá la participación de las chicas es que siempre estoy decidido por la Asamblea General, así que ahora el fin de mes que termina la reunión, bajaremos y daremos el informe de la gente y bueno, y ahí tenemos que pasar a pedir, pero nosotros tenemos esa particularidad que siempre el trabajador persigue, que es lo que nos pasa a seguir. Bien, Pablo, te agradezco mucho haber participado, la verdad que no quiero ostenderme porque se escucha muy mal, pero queríamos saber por ustedes qué es lo que estaba pasando. Te agradezco, un abrazo. Pablo Florencio, secretario de prensa del secretario general de ATE en Senada, que es Pancho Banegas, que también lo habíamos llamado, pero está también ahí adentro, ustedes habrán visto la incomodidad para hacer la nota, porque está metido entre toda esa gente, no podía ni siquiera salir a la calle para poder hablar, pero queríamos tener una palabra antes de que termine el programa. Lo de Astilleros es muy...